Esto representa tres fuerzas, que han dos sobre un mismo cuerpo. Entonces me dicen que ponga F1 en la dirección de la eje. F1, luego F2 que forma 30 grados, y F3 que forma 120. Está ahí bien, ¿no? F1, luego F4. De repente, ¿no? F4. F4. Bueno, repiden F1 F2 F3 F2 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 F2